Y esto es TVAZ amigos, bienvenidos sean todos ustedes, sé que la vamos a pasar muy bien con un programa que está buenísimo, a mi lado Freddy Rojas Claro Roberto, bienvenido a usted y a todos los televidentes, en la primera parte, en el grito de puerta a Ojancha, estrenando año 2017 Si señor, un buen evento de verdad, muy muy buen evento, nos felicitaron los mismos miembros de la comisión de fiestas Segunda parte, nos vamos con los caballos, la última parte ya de lo que es el caballo árabe Y en la parte de toros de antaño, espectacular, grandes jugadas, Warner, Díaz, Chito, Cuero, Tago Durán y muchos más A continuación, en TVAZ A continuación, el mejor programa de corte taurino en Costa Rica, TVAZ ¿Cómo le ha ido? Sí, mucho ruido No, no, que cómo ha estado Ya estoy bien sentado ¿A dónde quiere que lo lleve? Tranquilo, hoy no llueve Usted lo que necesita es un par de audífonos Le dan un precio requete bueno y rapidito De hecho, yo conozco una Zenvis aquí cerca Si quiere lo llevo ¿Qué? Vámonos, pa' Zenvis Ya Lourdes de Avangares Alegre y acogedor te espera del 13 al 16 de enero Viernes, rodeo y baile Sábado, concierto con el Eno Maña Toros con los Nicoyanos y baile Domingo, exhibición de caballos en el Redondel La sensacional competencia de monta de Aset Y gran baile con la Junteñita Lunes, competencia de monta con los cañeros Y gran baile Lourdes de Avangares Del 13 al 16 de enero Empezar el día con una buena alimentación Es indispensable para su fiel compañero En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien Por eso le ofrecemos Zeus Black Platinum Platinum Extra Aceite y Gold Alimentos diseñados especialmente Para suplir sus necesidades Brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota Monteco presenta Catofos B12 más B9 El reconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal Y optimiza la producción La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas Y la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos Ideal para trastornos reproductivos Y mejorar el rendimiento muscular general en sus animales Distribuye Monteco Líderes en salud animal para Costa Rica Para que su pescado sí sepa a pescado Aceite vegetal en su punto Es fuente natural de omega 3 y 6 No contiene grasas trans ni colesterol Aceite vegetal en su punto Aceite vegetal en su punto Y nuestros próximos eventos 14 de enero, sábado, San Juan de Nicoya 15 de enero, Lourdes de Avangares 22 de enero, Palmares 27 de enero, Playa del Coco El 28 de enero, Emparrita 29 de enero, Piedades Sur de San Ramón 30 de enero, Higuito de San Mateo Y 2 de febrero, Nicoya Los esperamos El primer día de cada año Se hace tradición ya para Aceite estar presente en Ojancha Que bien que nos reciben Una comisión que en realidad tengo que decirlo Doña Erika Toda la gente de allá son muy amables de verdad Todas las facilidades del mundo para poder trabajar Es un reconocimiento que hacemos Porque que fácil se trabaja así realmente Y como le da a uno gusto llevarles un buen evento Que lo dijeron así al final De que estaban sumamente contentos con la calidad de evento Jueces de Manga Uno que ya es segunda vez que está Marvin Hernández Patilla Ex montador de Aceite Freddy Si, uno de los grandes Un ex campeón Y en las dos ganaderías presentes Hacienda La Montaña Y Hacienda Las Palmitas Por ahí Gordo y Jaime Lo vimos con los nietos de Don Carmelino Omar representando Hacienda La Montaña Y las rifas que se dieron también Roberto Y algo que nos llena también de satisfacción La misma comisión nos dice Que el evento de Aceite Es el único evento que le genera los réditos Con los únicos eventos de Aceite Es con los que salen Con el resto de eventos han perdido dinero Así es que también es algo muy satisfactorio Para nosotros saber de que Aceite Tiene ese arrastre, ese arraigo también Allá en la bajura de Guanacasteca Keiner Bonilla patrocinado por Hacienda Ganadera Los Arias en Siquirres Se viene en la primera Roberto Y por Almacén y el Ferretero En la Fortuna de San Carlos Sí señor, en el Viuda Este toro de Hacienda La Montaña Redonderísimo, fijo Después se fue atrás de Keiner Lo embistió Y lo anduvo pateando en la cabeza Gracias a Dios llevaba casco Ya Keiner está bien Estuvo unos días internado Le dieron la salida, gracias a Dios Pero si no hubiera sido el casco La historia sería muy, pero muy diferente Torazo definitivamente El Viuda redonderísimo, fijo Bien cuadrado Y se los cuento cuando les digo Que Aceite Vegetal en su punto Es el que no le cambia El sabor a sus comidas Contiene Omega 3, Omega 6 Beneficio completo para su salud Ahí estaba Keiner Entonces Como les digo, dichosamente Salió bien Nada serio Excepto Tres días que estuve en el hospital Pero salió bien librado Ya él me comenta que está bien Y que está muy Para los siguientes eventos En unos días Rolando Corea Palito Patrocinado por Simbarrona Son Cruceño Se monta en este toro El anteojo de Hacienda La Montaña Ahí lo tenemos Tal vez el toro bajo del evento Ahí lo tenemos a Palito Donde lo incita a la siguiente A la segunda tanda Aquí lo desocupa en movimiento Y también patrocinado por Diego Corea Carmen Mayrena e hijos Este gran montador Rolando Corea Que va en las primeras posiciones El lazo que llega con ese caracol Para llevarse a este toro De nombre El anteojos de Hacienda La Montaña Se va a venir la siguiente Que es Keiner Álvarez Sánchez En el carasucia de la montaña De los toros nuevos Otro accidente que tuvimos En este evento Desgraciadamente Pues así pasa Hay veces El toro lo puertea Completamente Lo arrecuesta Lo jala Lo mete Pega el hombro Cuando el toro le pasa por encima Lo maja en el hombro Derecho A pegue Ven ustedes Le quitó la espuela derecha Ahí en la salida Se va a pegue Aquí Mientras le recuerdo Que Catojosa Es el multireconstituyente A base de fósforo Que distribuye Montecco Ahí es donde se le paraba El toro encima Le estiró los ligamentos Del hombro También es un muchacho Que está en recuperación Próximamente estará bien Roberto y amigo televidente Montecco le regala En su 20 aniversario Un carro Toyota Rush Nada más vaya Pida los productos De Montecco En las diferentes Farmacias veterinarias Ahí las completa Y queda participando En un modelo 2017 Andrés Vega Morales Se viene en el desprecio De Hacienda La Montaña Patrocinado por Bay Restaurante La Orquídea San Rivas S.A. Y Chico Castillo Uno de los grandes montadores Y este desprecio Lo vemos redondero Este panza blanca Con buena movilidad Y se lo termina quitando En 12 segundos 31 centésimas Al famosísimo Andrés Vega Dos Artífices cruceños Un montador Un montador Y un gran toro Con la ganadería Premio Tauro Como la mejor ganadería De toros de monta De Costa Rica Y aquí lo demuestra En una gran jugada En este toro De nombre El desprecio Yo le recuerdo Que la talabartería De Beto Murillo Allá en las juntas Al 8352 1112 Elabora las monturas Las fajas Le repara su montura También Estuches Para cuchillas Todo lo que tiene que ver Con cuero Y es uno De los grandes artesanos En esta materia Les recomendamos A la talabartería De Beto Murillo Y es uno De los que este fin de semana Recién pasado Dio el premio Al toro Campeón De fin de año En Zapote Tanto toro Como montador Ahí se vio el lazo Y se viene Emilio Centeno Montando el comander Roberto Si señor Emilio Patrocinado por Lavacar Piojo Y carnicería Cholo Torazo Ganador del evento Indiscutible Que cambio de toro Como gira Como va la izquierda Definido Vean Una Dos Llega el giro Va la izquierda En esa vuelta Le bajó la espuela derecha Emilio No pudo Trató de sostenerse No lo logró Siguió redondeando El toro Hasta quitarse a Emilio En forma espectacular Indiscutiblemente Un torazo Este comander Que está dando De que hablar Para todo el mundo Torazo Ahí está El comander Y el lazo Que llega Jaime Celedón El flaco Celedón Que calidad Del asador Del asador Deberíamos De considerarlo Para la próxima Gran final Lidia El campo A Lingo En el panadero De Hacienda La Montaña Vamos a ver A este panadero Un ojo Negros Blanco Enzabanado Bien elegante El toro Por su juego Redondero Al lado contrario Y Lingo Bien sentado Bien posicionado Le hace el tiempo De calificación Para ocupar El montador Una tercera posición Bien por el toro Un toro que da lugar Un toro que es alegre Y por supuesto Hacienda La Montaña Dando de que hablar Aquí ya esto no cuenta La forma como él lo desocupe Tal vez en movimiento Tal vez no es lo más idóneo Pero aún así Una buena jugada Ahí tenemos La repetición De la jugada Donde sale Donde levanta bien El tercio trasero Donde Lingo va libre De manos Y sabe hacer contrapeso Con las manos Para desarrollar La jugada Ahí la tanda De redonderas De este buen toro De nombre El panadero Mientras que vemos eso Yo les recuerdo Que Megatrópico Es alimento Cinco estrellas Para los animales Con una formulación Especial Para cada necesidad Para aves Para cerdos Para pollos De engorde Para arreces Para lo que usted necesite Hay un concentrado Megatrópico Y también una formulación Especial Para toros de monta 22 00505 Es el número De teléfono Que tenemos Ahí en pantalla Y una formulación También especial Para caballos Con un pelet grande Con un saborizante A manzana Y lo cual lo hace Sumamente palatable Digestible Decoración Alajuela Desde 1976 Su mejor opción En decoración automotriz Decore su camión Pick up Automóvil O 4x4 Con seriedad Calidad Y buen trato Botaguas Polarizado Alarmas Radios Cobertores Canastas Loderas Estribos Franjas decorativas Alógenos Y mucho más Visiten los 500 metros A lo oeste De Pollos Kentucky En la entrada Alajuela Teléfonos 441-1995 442-7290 Será un gusto Atenderle en Autodecoración Alajuela Lo esperamos Ganadería Chinchilla Experiencia y calidad Que encaminan Al éxito A la orden De organizadores De eventos Taurinos Únicos en el país Con redondeles portátiles Seguros De fácil instalación Sin perforar la tierra Y con gran capacidad Para 2.000 Y hasta 4.000 personas Toros bravos Toros para monta Lazadores Montadores Y toreros Y todo para la organización De espectáculos taurinos Llámenos Ganadería Chinchilla Experiencia y calidad Que encaminan Al éxito Teléfono 2230-0136 Señor ganadero Carnes al Grill Ofrece las mejores Alternativas Para vender su ganado Al negociar En su finca Evitando comisiones E intermediarios Pagando mejores precios Por calidad Con condiciones superiores Al no tener que llevarlos A centros de comercio Para vender su ganado Consulte las opciones Que le da Carnes al Grill A los teléfonos 2226-6633 2226-5690 Carnes al Grill El proceso completo De los manjares De la carne Megatrópico Alimentos balanceados 5 estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Somos megatrópicos Tenemos muchos años De estar con este programa Y nos sentimos muy satisfechos Con los resultados Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Monteco presenta Catofos B12 Más B9 El reconstituyente A base de fósforo Que mejora la condición animal Y optimiza la producción La vitamina B9 Previene las anemias Y evita las anomalías genéticas Y la B12 Regula el metabolismo Y la formación De glóbulos rojos Ideal para trastornos reproductivos Y mejorar el rendimiento muscular General en sus animales Distribuye Monteco Líderes en salud animal Para Costa Rica Empezar el día Con una buena alimentación Es indispensable Para su fiel compañero En Zeus Nutrición Equina Lo sabemos muy bien Por eso le ofrecemos Zeus Black Platinum Platinum Extra Aceite Y Gold Alimentos diseñados Especialmente Para suplir sus necesidades Brindándole fortaleza Y energía En sus actividades diarias Confía en Zeus Porque una buena nutrición Se nota Acertada su presentación Acertada su presentación Hay cualquier cantidad De caballos y caballistas En Ojancha Es un lugar muy de caballos De los buenos De los buenos lugares Para caballos Ahí está este caballo Entonces que presentaba Don Fernando Un costarricense de paso Y se vendría la siguiente jugada Edgar Morales Patrocinado Por Marisquería Cookies En Nicoya Se monta en el gigante De Hacienda Las Palmitas Ya de los toros Que empieza a acomodarse A la finca Es de los refuerzos De este año Y un toro Una mole de carne Más de 900 kilos Y es uno De los toros nuevos Que bien sale Como se retuerce El toro Como se levanta Y como le va imprimiendo Potencia Y la dificultad Vemos un toro Escondiendo la cabeza Y quitándose A Edgar Morales De esta forma En 789 Lo guinda Y así lo despega Una jugada de aceite En su punto El aceite Que no contiene colesterol Que no contiene Grasas trans Y lo principal No le cambia el sabor A sus comidas Usted lo adquiere En cualquier punto de venta Recuerde que es distribuido Por COPE Agropal Ahí tenemos La parte final De este lindo toro De nombre El gigante De los toros nuevos Y ese rodado Que llega para llevárselo A los corrales de descanso Estamos viendo La segunda parte De Aeo Hancha Guanacaste Estrenando año Con Hacienda Las Palmitas Séptico Sardillo Patrocina Francisco López Se viene la siguiente En el Zanate De Hacienda Las Palmitas Toro nuevo Y bonito toro Juguetón Rápido Redondero Brincando ese toro Difícil para Salla ¿Por qué? Porque Salla es de piernas largas Y es un torito Más bien pequeño De un barril Relativamente pequeño Y con esos movimientos Y con esa velocidad De toro Muy difícil para Salla Sin embargo lo logró Lo hizo bien Se equilibró Y mantiene su puntuación Ahí está La repetición de la jugada Para que ustedes la vivan Salla allí Sentado El Zanate Cambiando Buen cambio Este que hizo a la izquierda Es un toro Que va a mejorar mucho Están conociéndolo apenas En Berijera y demás Y es un toro Que va a mejorar muchísimo Este Zanate De Hacienda Las Palmitas De los toros nuevos También que tienen ellos Una felicitación Por que ellos se preocupan Todo el tiempo Por sus toros De estar renovando Hacienda Santa Paula Le ofrece lo mejor En el caballo costarricense De paso 83 777 7779 Es el número de teléfono Con Toscano Luconi Para que ustedes Invierten lo mejor Del caballo costarricense De paso Nos estuvo vistiendo El toro a Saiyajin Pero se protegió bien También bien cuidado Por Zapotillo Que es una garantía Que tenemos nosotros En hacer Ahí está el Zanate De los toros nuevos Insisto Bonito toro Y el lazo Que venía Un caracol Que entró La muesca De la oreja Roberto De Hacienda La Pinta De la Hacienda La Pinta Si señor José Antonio Meléndez Invitado en ese evento En el corazón De Hacienda Las Palmitas Vamos a ver A este corazón Otro de los toros Grandes De los toros Nuevos de la ganadería Que no le presenta Problemas a José Antonio Lo vemos tal vez Un toro más arrastrado Un toro que proviene De un gran amigo De Pito Jiménez Allá desde Panamá Venía este toro O viene ese toro Y es de los También de los refuerzos nuevos Le tocó Como se dice Bailar con la más fea Con José Antonio Meléndez De los montadores Prensadores Y eso lo reciente El toro Ahí lo tenemos 28 segundos 6 centésimas Fue el tiempo de calificación Ahí tenemos La repetición Donde sale este toro Hacia adelante No desarrolla el cambio Que nos tiene acostumbrados O que le hemos visto Allá en Panamá Desarrollar el toro Y bien por Meléndez Equilibra las manos Hacia adelante Si veo al toro Seguir un poco La chaparrera Tal vez eso Lo afecta A la hora de la ahogada Y no podemos decir Ni dar excusas De José Antonio Uno de los grandes montadores De los grandes Prensadores de toros Y aquí lo vemos En este El corazón De Hacienda Las Palmitas Ahí lo tenemos Y Roberto Un calendario Completo Repleto de fechas Y cuéntenme Donde vamos Estos fines de semana Que vienen Si señor Recuerden que estaremos El 14 de enero En San Juan de Nicoya 15 de enero Estaremos en Lourdes De Avangares 22 de enero Palmares 27 de enero Playas del Coco 28 de enero Parrita 29 de enero Piedades Sur De San Ramón 30 de enero Higuito de San Mateo 2 de febrero Nicoya Y ahí les sigo contando Mucho más En los próximos programas Bueno y así Desocupa José Antonio Meléndez A este toro Y el lazo Que llega Un caracol Que lo cierra Perfecto A los cuernos Para llevárselo A los corrales de descanso Y ojo Se va a venir El Nicoyano Y Ricardo Rivera Patrocinado por Emilio Cerdas El Flaco de la Garita Y de hecho ahora Es sin la cruz Si señor Jugadón de este toro También salió Giró a la derecha Después se vuelca A la izquierda Redonderísimo Levantado Con fuerza Con potencia Torazo definitivamente Véanlo de nuevo Ustedes en la repetición Gira a la derecha Ahí es donde Tiene problemas Ricardo Pierde la espuela De derecha Se le baja El toro sigue Redondeando Definido Ya la espuela Ya ha quedado Muy atrás Tiene poco sostén Y con esa altura Y con esa potencia De juego Termina quitándose A Ricardo Rivera En forma espectacular Bien por Jason Bien sentado Y una jugada Válida Para un segundo lugar Del montador Y bien por este toro La envidia De Hacienda Las palmitas Un toro elegante Un toro Vallo Requemado De los toros Insignia de Hacienda La pinta También por la muesca En las orejas Hace muchos años Esa Esa muesca O ese recorte En las orejas No se marcaba No cerraba Con fuego Y esa era la forma Que usted distinguía Los toros Por la forma Que en las fincas Se distinguían los toros Y aquí lo vemos Bien Por Jason Arias Bien sentado En este toro De Hacienda Las palmitas En veinticinco segundos Setenta y seis centisimas Es el tiempo De la jugada Completa Y ahí lo vemos Bien equilibrado A una mano La otra arriba Limpia la jugada No toca el toro Y un gran toro También de Hacienda Las palmitas Ahí lo tenemos Estamos viendo El evento En Gohancha El primero de enero Mucha satisfacción Y muy agradecidos Con Gohancha Todos los años Nos confirman De inmediato El evento Para el año siguiente Pues la calidad De los eventos La cantidad De público Que viene Y es el evento Que le genera Los réditos Ahí vemos Como lo desocupa En movimiento A Jason Arias Ya uno de los grandes A este San Carleño En los lomos del toro Y se va a venir La siguiente El primerísimo lugar Del campeonato De Aset de Costa Rica Es Jorge Casanova Saborío Monochotto De Cañas Y se va a venir Con este lazo Al descanso El Perreque O el Envidia Y se va a venir También un ex campeón De Aset Como lo es El Sombrerito Y Monochotto Patrocinado por Carnes Corovisi Si señor Vean esta jugada El Sombrerito Salió Giró a la derecha Vuelve a la izquierda Levanta Redondeando Buena forma En su estilo propio Ahora vean Arriba Mono Bien sentado Pasaron los 8 segundos Y cogió El Prestal Pero antes de los 8 No lo había tocado Bien sentado No la tuvo fácil Definitivamente Que no Llega la oportunidad De desocupar Y lo hace Primer lugar Para el montador Tercer lugar Para el toro En el evento Gran jugada Gran cierre Allá en Ojancha La gente Lo disfrutó A lo grande Y como aplaudieron Y como se sintió La gente Satisfecha Una gran jugada Para cerrar El evento Poquito corta La jugada Me decía Uno de los ganaderos Dueños del toro Que después de la corrida Lo revisaron Cuando llegó a la finca Y parece que tenía Un objeto extraño Metido en uno de sus cascos Y pudo haberle Perjudicado Tal vez a eso Pero en todo caso El sombrerito Está bien Viene de regreso Viene de vuelta Está haciendo bien Las cosas Lo habíamos visto También con este Mismo montador En San Miguel De Cañas Y definitivamente Es una garantía A este toro Usted lo ve En la jugada El toro La mano izquierda No la firma No la pone abajo Eso también Ahí debe ser Algo del problema De esto Aquí la gente Ya se va Después del evento Satisfecha Con las jugadas Que se vivieron Y vamos a ver Cómo está la tabla De posiciones De los montadores Cómo estamos Hasta este momento En un campeonato Que ya lleva 12, 15 fechas Vamos a ver La tabla Jorge Casanova Desde Cañas Y Francisco López Primer y segundo lugar Respectivamente Dos cañeros Roberto Rolando Corea Tiene 545 mil Brian Murillo 490 Heiner Álvarez Ricardo Rivera Keiner Bonilla Jason Arias Emilio Centeno Edgar Morales Lidier Gamboa Andrés Vega Son los que están En los 12 primeros lugares Dejame algo Los dijo todos Sí, sí, sí Se vuelve interesante Ver la pelea Que se da En los primeros lugares Sobre todo Jorge y Francisco Pero Palito Viene atrás Empujando Brian que sabemos Que tiene toda la capacidad Del mundo Va hacia arriba Y lo mismo Bueno Heiner Álvarez Ahora se va a quedar Un poquito Porque está discapacitado Está incapacitado Perdón Pero esperamos Grandes cosas Definitivamente Está muy peleada Las posiciones Sí Grandes montadores Un grupo muy parejo Nos vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Santiago si no veo nada Me lleva una óptica Claro que sí Pero si lo va a hacer así Hay que hacerlo bien hecho Primero Hay que hacerse un examen De la vista Luego Comprarse unos anteojos Ajá Pero yo la puedo llevar A Zenvis Vámonos Pa Zenvis Ya Carnes al Gris El proceso completo De los manjares De la carne En nuestra empresa Cada corte Es seleccionado Por expertos De forma que llegue A su destino Para ser aprovechado De la mejor manera Nuestro rol va Desde la compra En la finca Hasta nuestra planta De deshuece Empaque y trasiego Y del traslado A nuestros clientes Gracias a una flotilla De camiones Carnes al Gris Lo mejor en res y cerdo Y ahora innovando Con carne de búfalo Visítenos en Paso Ancho Teléfono 2226-6633 2226-5690 Para que su pescado Si sepa a pescado Aceite vegetal En su punto Es fuente natural De Omega 3 y 6 No contiene grasas trans Ni colesterol Aceite vegetal En su punto Santa Paula En Cañas Guanacaste Desde 1963 Lo más selecto Del caballo Costarricense de Paso Santa Paula Raza Movimientos Temperamentos Silla Y nobleza Venta de potros Potrancas Y yeguas Linaje Y descendencia Del Janitzio Comuníquese con nosotros Será un placer Atenderle Ganadería Ganadería chinchilla Experiencia y calidad Que encaminan al éxito A la orden de organizadores De eventos taurinos Únicos en el país Con redondeles portátiles Seguros De fácil instalación Sin perforar la tierra Y con gran capacidad Para 2.000 y hasta 4.000 personas Toros bravos Toros para monta Lazadores Montadores y toreros Y todo para la organización De espectáculos taurinos Llámenos Ganadería chinchilla Experiencia y calidad Que encaminan al éxito Teléfono 2230 0136 00136 00136 2230 Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales Y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional Alcámez, confianza y economía para su ganadería Y nuestros próximos eventos, 14 de enero, sábado, San Juan de Nicoya, 15 de enero, Lourdes de Avangares 22 de enero, Palmares, 27 de enero, Playa del Coco El 28 de enero, Enparrita, 29 de enero, Piedad de Sur de San Ramón 30 de enero, Higuito de San Mateo y 2 de febrero, Nicoya Los esperamos Sección patrocinada por Alimento para Caballos SEUS SEUS Nutrición Equina Por sus orígenes, basados en dos puras sangre, el angloárabe es un mejorador de razas En este sentido, se ha venido utilizando para mejorar diversas razas de deporte Al tratarse de un caballo muy polivalente, ha encontrado muchos adeptos en toda España Pero, sobre todo, en Andalucía, donde se encuentran la mayoría de yeguadas Se le utiliza en acoso y derribo, rejoneo e incluso en doma vaquera En las carreras de liebres con galgos, es cada vez más frecuente ver angloárabes Entre toda la amalgama de razas que nos podemos encontrar Se trata de una peculiar modalidad de caza que levanta pasiones entre un gran número de adeptos En toda España En ella, se entremezclan toda una serie de sensaciones Pues combina tres mundos diferentes Como son la caza, las carreras y los caballos Los jueces y los propietarios de los perros Habrán seguido la carrera más de cerca Para poder valorar a cada uno de los galgos Muchos de los lances son largos Y sus protagonistas desarrollan gran velocidad Los jueces, que son los que más harán trabajar a su montura a lo largo de todo el día Necesitan un caballo tan veloz como resistente Aunque se utilizan diversas razas El angloárabe tiene bastante aceptación Si en todas las razas es muy importante la selección para conseguir buenos animales En la cría de caballos angloárabes es más importante si cabe Pues se trata de un caballo de deporte en el que prima la funcionalidad Pero sin descuidar la morfología La Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes Preocupada por mejorar la raza Ha creado un centro de entrenamiento y selección En dicho centro, situado en Écija, en la provincia de Sevilla Se realiza una selección rigurosa De acuerdo con el plan de selección y mejora que se ha elaborado Para ello, los potros se entrenan e incluso se doman en él De forma que llegado el momento de la selección Todos hayan recibido el mismo entrenamiento Es este un método innovador en España E incluso en otros países europeos Estas pruebas de selección Hoy por hoy No son vinculantes Sino simplemente orientativas Pero se pretende que, con el tiempo, supongan una restricción para los reproductores Que no alcancen un nivel de calidad Tal y como sucede en Alemania y otros países Este centro ha participado en un proyecto Para establecer criterios de funcionalidad del caballo angloárabe A través de un análisis biomecánico Que han realizado en colaboración El Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba Y el Instituto Nacional de Educación Física Para llevar a cabo dicho análisis Se grabaron mediante dos cámaras de vídeo Los altos de numerosos potros Tanto montados como en libertad Estos últimos Se realizaron en el callejón del centro de selección Para que todas las grabaciones Guarden la misma proporción Se establecen unas marcas de referencia Para las cámaras Mediante unas barras Las cuales Una vez tomada dicha referencia Son nuevamente desmontadas Antes de que salten los potros Una vez grabadas Todas las imágenes Se digitalizan Y se almacenan En un ordenador El siguiente paso Es simplificar el conjunto de caballo y jinete O solamente el caballo Según la secuencia de que se trate En una serie de puntos Y segmentos Para poder analizarlo informáticamente Mediante un modelo matemático El modelo empleado Utiliza 30 puntos del caballo Especialmente seleccionados Que hay que marcar uno a uno De forma precisa En cada uno de los fotogramas Que componen las dos secuencias Que tenemos de cada salto Una de cada cámara El resultado El resultado es un conjunto de puntos Que representan al caballo en movimiento Con ellos El programa informático Elabora un modelo tridimensional simplificado Que reduce el conjunto de jinete y caballo A unas pocas líneas Que nos permitirán calcular Cualquier tipo de variable Que la investigación requiera Pero el proceso de selección Comenzará Como siempre Por elegir los mejores sementales Y yeguas para la cría En algunos países A los futuros sementales Se les inscriben determinadas competiciones Con objeto de crearle un palmarés Y su calidad quede contrastada Aportando un valor añadido a su descendencia Poco tiempo después de la cubrición Uno de los manejos que se suelen hacer Es comprobar que las yeguas Que las yeguas que han sido cubiertas No han quedado vacías Es decir Que están preñadas Esto Hoy día Se realiza mediante una ecografía Que permite No solo realizar dicha comprobación Sino detectar posibles complicaciones Durante la gestación El resultado de todos estos procesos De selección y mejora Habrán de ser Una generación de buenos caballos Tanto en el aspecto morfológico Como funcional Que A la postre Suele ser El que más persigue El criador de esta raza Dentro de las disciplinas deportivas En las que compite El angloárabe Destaca en el concurso completo Y en raíz Pero también Es un buen saltador Una de las especialidades Del angloárabe Son las carreras Y aunque En ese mundo Domina el pura sangre inglés Hay carreras Reservadas para ellos Así ocurre En las que se celebran En Sanlúcar de Barrameda En la provincia de Cádiz Que tienen la peculiaridad De que se celebran En la playa Desde 1845 Se dice Que comenzaron Alrededor de las apuestas Que hacían los transportistas De pescado Mientras esperaban La llegada de los barcos Hoy son todo Un acontecimiento Que congrega A una gran multitud Tanto de aficionados Como de simples curiosos Si el caballo De pura raza árabe Es fascinante No lo es menos El angloárabe Por las venas de ambos Corre sangre De los míticos Caballos del desierto En España Tenemos magníficos Representantes de ambos Y numerosas Lleguadas De sólida reputación Tanto dentro Como fuera De nuestras fronteras Dó Amén. 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 Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien, por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold, alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Megatrópico. Alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico. Porque sus animales se lo merecen. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vistas de vida. Utiliza sombrero dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor, al 22-31-44-82. Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales. Y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcámez, confianza y economía para su ganadería. El paso del tiempo ha forjado lo actual. Aquellos hombres valientes que nos legaron su huella profunda. Aquellos toros que dieron pie a las grandes leyendas. Aceite Vegetal en su punto presenta. Bueno, de hoy en el antaño está buenísimo, sí señor. Y empezamos con esta jugada. Greivin Rugama montando el Bavaria. Piedad de Sur de San Ramón. 9 de enero del año 2000. Qué recuerdos, ah. Qué bonita jugada en un toro redonderísimo. Fijo los buenos tiempos de ese manchado. El barcino manchado, le decía yo. Por la mancha esta blanca que tiene en la paleta al lado izquierdo. Y es un barcino, obviamente, barcino verdugú. Gran jugada, definitivamente. Con esto les recuerdo que Hacienda Santa Paula le ofrece lo mejor en el caballo costarricense de paso. 83-77-7779 es el número de teléfono de Toscano Luconi. Para que usted llame y con toda la confianza háblenle sobre lo que usted necesita. Porque tiene la seguridad de que se va a llevar lo mejor de esa raza nuestra costarricense de paso. Otro de los barcinos, el segundo de Playa Hermosa era este, el Carey con Warner Díaz. De los moraditos, de los grandes montadores. Un zurdo de naturaleza y qué forma de sentarse en un toro guapotero. Este Cachos Bajos que también le dio un campeonato de Hacienda Playa Hermosa. Que dio grandes jugadas. Recuerdo la despedida de Chito Cubero. También uno de los grandes toros como es este, el Carey de Playa Hermosa. Estamos viendo las jugadas un 9 de enero del 2000. Para que tengan ustedes una idea, estamos hablando de 17 años de que se vivieron estas jugadas. De este material en un frío terrible esa vez, Roberto. Lo recuerdo como veis. Claro. Que todo el mundo andaba con chaqueta que Martín estaba metido ahí debajo de la manga y decía Esto es insoportable el frío que hace aquí. Qué forma de vivir los toros. Recuerda la batería Beto Morillo en las juntas. Es el que le repara las monturas. Es el que se las ven de nuevo a las macleras. Que le vende las monturas de trabajo. Que le repara las fajas. Que le hace los estuches. Ahí estaba el número de teléfono. Y llegó el tercer Marcino de Playa Hermosa. El Imperial. Montado por Gustavo Guido. San Martín de Porres le decíamos. Redonderísimo. Espectacular el Imperial. Qué calidad de jugada. Qué bonito ver esto. Qué bien vivir esos tiempos de hace 17 años. Pero con jugadores realmente. Y qué más que el Imperial. Con todo respeto para mí el mejor toro. En mi criterio personal. De los últimos años. De los últimos tiempos. Recuerden nuestros próximos eventos. 14 de enero San Juan de Nicoya. 15 de enero Lourdes de Avangares. 22 de enero Palmares. 27 de enero Playas del Coco. 28 de enero Parrita. 29 de enero Piedad Sur de San Ramón. 30 de enero Higuito de San Mateo. ¿Me falta alguna? Estamos full Roberto. ¿Qué iremos a hacer? Ojo a esta jugada. Chito Cuero en el anteojo de Playa Hermosa. Esto se vive en la sabana de Tarrasú. En un jugadón del toro. Recuerdo estar ahí. Decía la gente. Que había visto la mejor jugada de su vida. En ese momento allá en la sabana de Tarrasú. Se vivieron grandes jugadas. Pero este cierre fue espectacular con Chito Cuero. Vean cómo brinca ese toro. Y cómo cambia ahí. Y Chito cómo se equilibra. Uno de los grandes montadores también. Carlos Manuel Cuero Morera. Ahí lo tenemos. Y gran jugada en la sabana de Tarrasú. 16 de enero del 2000. ¿Sabe qué Freddy? A mí no se me olvida. Faltaban tres toros después de esta jugada. Y se fue la luz. Se fue la luz. Se fue y no volvió. Y la gente decía. ¿Para qué? ¿Para qué ver más? Sí, ya vimos este jugadón de Chito Cuero en el anteojo. Y faltaban toros buenos. Y faltaba Chololito. Me acuerdo que era uno de esos. Bueno, y esto es en Palmares. Warner Jesús Díaz Díaz. En el mariachi. De Hacienda Ramablanca. Otro jugadón. Sí, señor. ¿Qué tiempos hace? Esto fue en Palmares. 23 de enero del año 2000. Unos días después de Piedad del Sur. Y se vive también esta jugada. Con el moradito de quebrada grande. Este Warner Díaz. Legítimo montador guanacasteco. Que ha dado la cara tantas veces por esa provincia. Definitivamente ya pues ahora retirado. Pero hay que enviarle una felicitación a Warner por aquellos tiempos. ¿Qué resultados más buenos dio Warner siempre? En realidad un gran montador. Un gran estilista también. Porque no era solamente ser bueno. Sino el estilo con que cumplía Warner. Y aquí se demuestra. Aquella jugada Roberto que hace Warner Díaz en el chorolito. En una final. En Cariari. En Cariari. Fuera serie. Este era uno de los grandes. Y este otro de los toros también legendarios. De historia. De potencia. Como lo era el cristal de rama blanca. Aquí con Gustavo Guido. El 23 de enero del 2000 allá en Palmares. En un llenazo espectacular. Ahí tenemos las imágenes. Y cómo se vivía la monta. Era un toro que con solo estar a la par impresionaba. Por la cornamenta. Por lo grande que era el toro. Por esa corpulencia que tenía. Y qué forma de salir. Y recuerde. Catofos B9 y B2. El multireconstituyente. A base de fósforo. Que optimiza la condición de sus animales. Que le mejora la condición física. Y que le regala este carro. Un Toyota Rush 2017. Muy fácil. Usted vaya. Compre los productos de Monteco. Y exija su acción. La completa. Y en los mismos puntos de venta. La deja. Y ahí participa en este carro Toyota. Sí señor. Chito Cubero. En el Rascacielos. Es 20 de enero del 2000. Allá en Cóano de Punta Arenas. Qué jugadón también en este toro. Un cachorro. Cachorrito. Era nuevitito este toro. Propiedad en ese entonces de Don Oldemar Fernández. Y este jugadón que salió allá en Cóano. Realmente muy motivador. Chito Cubero. Calidad de montadora. Todavía hace unos días estuvo montando en el Zapote. Y demostró que sigue siendo un gran montador. Aunque ya esté pues a media retirado. Digamos por así decirlo. Porque de vez en cuando se monta. En este momento. Un toro de esa calidad. O de esa edad. Más bien. Le sale un montador de uno. Roberto. Más de un ganadero. Se echa el rabito al hombro. Sí. Claro. Definitivo. No lo doy. 22 00 0 5 0 5. El número de teléfono de Megatrópico. Llame y consulte. Lo que usted necesita para sus aves. Lo que usted necesita para sus caballos. Para sus reces. Para sus cerdos. Para lo que usted quiera. Si usted quiere hacer ese distribuidor de Monteco. Llámenos. 22 00 0 5 0 5. Y la leyenda Dago Durán. Aquí en el Bavaria. En Pejiballe de Pérez Celedón. También en un jugadón espectacular. ¿Quién dice que Dago no montó en Aset? Aquí lo tenemos. Estas son las imágenes. ¿Y quién dice que no montó los toros buenos? Véalos. Tremendo Dago Durán. Y tremendo este Bavaria. De los Barcinos de Playa Hermosa. Un toro que venía desde la zona sur. Y que le dio gran resultado a Martín. Y qué torada tenía Martín en ese momento. Y nos echamos marcha atrás en la segunda final de Aset. Esto en Popococía. En Guapires. Dago Durán en el Payute. Sí señor. En el 91 mayo de 1991. Jugadón también que se dio. Era un chiquillo Dago cuando eso. Y el Payute estaba en su mejor momento. Toro propiedad de Marco Madriguez. No perdón. De los hermanos Martínez. De los hermanos Martínez. Y ahí lo tienen ustedes nuevamente en la repetición. Dago Durán. Cuando eso Dago queda campeón con esta jugada. Dago fue dos veces campeón en Aset. Esta fue una de esas dos veces. Y la otra fue en quebrada ganado de Garavito. Un montador que definitivamente dejó su huella marcada en Aset. En la monta nacional y en Aset por sobre todo. En esa final de en quebrada ganado Roberto. ¿No es la primera vez que se estrena el Bavaria en Playa Hermosa? No. El Bavaria no estaba con eso. Un año o dos años después. No recuerdo. Pero fue ahí en quebrada ganado. Sí. Fue en quebrada ganado. Ok. Perfecto. La siguiente jugada. William Hernández. Zapo de Laja. Aquí lo vemos en este tremendo toro de nombre. El Canario. Un toro de potencia. Un toro de altura de juego. Un pardo con uno de sus pitones quebrados. Y esto se vivió un 14 de marzo del 1999. Ahí tenemos la repetición. Y ahora sí Roberto. Me quedé batiado. No me recuerdo el nombre del ganadero. Manuel Hidalgo. Manuel Hidalgo. Manuel Hidalgo. Sí claro. Una falla mía. No haberse lo indicado antes. Pero sí. Es de aquellos tiempos que algunos pocos tenemos. Nada más el recuerdo. El Canario era un torazo. Este toro se había fracturado dos veces antes de eso. Imagínese. Y se había resuelto la fractura. Y vea como jugó. Este es Rafael Ángel Salamanca. El famosísimo Paquera. Montado en el Palmirita de Logio Chan. Esto es en Salinas de Esparza. Sí señor. Otra gran jugada que les ofrecemos y les presentamos a ustedes. Esto fue en el 94. Perdón. Diciembre de 1994. Paquera montado en el Palmirita de Logio Chan. Otra gran jugada definitivamente. Que estamos viviendo y que estamos recordando. Curioso. Este toro llamó la atención con esa jugada. Después de eso lo compró Martín Retana. Nunca llegó a más. Las cosas que pasan. Sí. Y vea que buena jugada el toro. Son cosas que pasan. Son toros que se quedan en el olvido. Que marcaron en una sola jugada. O dos o tres jugadas. Y después ya no más. Extraño. Los animales son así. Son animales precisamente. Roberto. De ahí palabras muy sabias de Martín. Lo que pasa es que ya en estos momentos un toro bueno sale. Y hay diez personas haciendo fila para comprarlo. Pero Martín en esos momentos le daba seguimiento a los toros. Tres, cuatro, cinco, seis veces para hacer la compra. Y aquí tenemos a uno de los grandes. A uno de los que fue campeón de hacer. Allá en la fortuna de San Carlos. Como lo es el Chapulín. Obviamente esta jugada se vive en Río Segundo de Alajuela. Con José Alvarado. De muy buena forma. Un toro también particular. Un toro que desarrolla un año o dos años. Jugadas muy buenas. Queda campeón. Y desaparece el Chapulín. Sí. Fue la primera vez que llegó a hacer este toro. ¿Y qué montador le tocó? Nadie conocía el Chapulín. Verdaderamente nadie lo conocía. Y le toca a José Hernández. Uno de los prensadores de aquellos tiempos. De aquel entonces. Llega este toro y hace este jugadón. Y gana el evento. Ahí empezó a coger fama el toro. Después se empezó a llevar. Como usted dice. Llegó a ser campeón. Después de ser campeón. Sí. Se bajó completamente el toro. Cosa curiosa. Pero sí. Definitivamente fue un toro que marcó también la historia. Con esta primera jugada que hizo allá en Río Segundo de Alajuela. Con José Alvarado Cerda. El indio de Oaxacés. Y este es Dago Durán. Sí señor. Montado en un toro de Jesús Chan y Coqui González. El paisa. Torazo. De aquella época. Lástima que el toro pierde un poquito cuando se cae. Pero aún así es buena la jugada. Aún así levanta. Y Dago Durán pues ni qué decirlo. ¿Verdad? Ven ustedes la repetición de la jugada. Cómo revienta el toro. Cómo se le van las manos. Y esto lo hace perder completamente la situación de concentración de juego que llevaba el toro. Levanta. Lo intenta. Y no está mal. Pero lástima que se cayera verdaderamente. Hubiera sido mejor si no se cae. Ahí lo tenemos a Dago. La siguiente jugada. La última que les vamos a presentar. Se vive en la fortuna. Con este otro torazo. De nombre Elmión de Álvaro Mayorga. Sienda La Leona. Jan Nandayure. Lo monta Roberto Celedón Cachetes. ¿Por qué se le da el nombre del Mión? Ustedes sabían. Y a una persona que en lo particular estimo muchísimo. Para Jaco. Uno de los piones de Álvaro. Es el que prueba este toro allá en la finca La Leona. El toro sale fuera de serie. Y el muchacho se orinó. Se orinó Jaco cuando hizo la jugada. Obviamente lo botó. Y de ahí es que le ponen el Mión a este toro también. Que es el toro que más nombre le da a la ganadería. Nos vemos en la próxima aquí en TVAC. Los dejamos ocho días más y estaremos de nuevo con ustedes. Porque haced es haced. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!